Tres pacientes de la unidad de cuidados intensivos del hospital Marcelino Vélez Santana fueron trasladados hasta otros centros de salud, producto de un conato de incendio que se produjo cerca de esa área. Daya Sena en directo nos cuenta también de la preocupación de los familiares. Adelante. Así es, y como adelantas, un conato de incendio se produjo alrededor de las 5 de la mañana de este miércoles en el hospital Marcelino Vélez, específicamente en la área de farmacia, muy próxima al área de cuidados intensivos, lo que provocó que de inmediato las autoridades del hospital trasladaran a tres pacientes que se encontraban en condiciones conectados a ventilación mecánica. De los pacientes tuvimos que trasladarlos a los pasillos de esa zona y en esas condiciones tuvimos que trasladar tres pacientes. Los demás pacientes están ya en cuidado intensivo de nuevo, ya se controló, se sacó el humo del área y todo está funcionando de manera normal, sin ninguna eventualidad hasta este momento. Sin embargo, esta no es la primera vez en el año en que ocurre un conato de incendio en este hospital. Ya esta es la tercera ocasión por la que atraviesa el hospital Marcelino Vélez Santana con este tipo de sucesos. Ya eso es historia, porque recuerden que aquella vez anunciábamos que las aguas que cayeron y el tiempo que tenían esos cables subterráneos provocaron húmedad y los cables se incendiaron. Pero eso es totalmente diferente. Un abanico en el área de farmacia que cogió fuego y afectó algunas cajas que estaban en su entorno. El traslado de estos pacientes se llevó a cabo hasta el Hospital de la Policía Nacional Secanot y el Hospital Padre Villini. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Dayo. Buenas tardes.